La Casa Real ha vuelto a poner en aprietos a Pedro Sánchez. Y es que después de que los reyes hayan despejado su agenda toda esta semana para poder recibir en el Palacio de la Zarzuela a empresas de diferentes sectores, asociaciones e instituciones dedicadas al ámbito sanitario y humanitario para poder abordar las desastrosas consecuencias de la dana, Felipe VI visitará el martes en el puerto de Valencia al ejército, en concreto el buque llegado desde Galicia. El rey volverá a la ciudad diez días después de su primera visita junto a la reina al pueblo de Paiporta, donde estuvieron junto al pueblo valenciano en un momento muy crítico, lleno de desesperación y en el que intentaron acompañar a los paiportanos en su sufrimiento. Durante toda esta semana la prioridad de los reyes ha sido la emergencia de la dana y como jefe de las fuerzas, ahora Felipe VI volverá a las inmediaciones de la zona cero para conocer de primera mano la evolución de las misiones de ayuda que se están llevando a cabo en todas las zonas afectadas. Desde que atracó en Valencia los efectivos que trabajan en el buque de Galicia se coordinan todos los días con la unidad militar de emergencias, la UME, para poder ser más efectivos y ayudarle las tareas que requieren más urgencia, como la limpieza de calles y viviendas en las poblaciones afectadas, además de participar en misiones que requieren ejercicios de inmersión en el agua, que se han realizado esta semana en garajes y barrancos. El rey también visitará la base militar Jaime I de Vétera en el interior de la ciudad, donde un buen número de militares analiza a través de grandes pantallas las zonas afectadas, en coordinación también con la UME. Desde ahí garantizan que las unidades del ejército de tierra, que han llegado desde todo el país para participar en el operativo, tengan lo necesario para trabajar en condiciones. Por último acudirá a la base logística principal del ejército de tierra en la feria de muestras de Valencia. En un principio ni Pedro Sánchez, ni el ministro del interior Fernando Grande Marlaska, ni la ministra de defensa Margarita Robles acudirán a la cita. Y es que temen que se puedan volver a repetir los incidentes ocurridos en Paiporta. Y es que parece que mientras el gobierno de Pedro Sánchez intenta esconderse y salir airoso de esta crisis, Felipe VI parece que ha tomado el mando. ¡Gracias!